Es chiquito, es muy chiquito, pero todavía tiene que pasar un tiempo en la incubadora. Valentín va a vivir. Valentín, qué nombre tan lindo. Sí, yo creo que a mí Samy le va a gustar. Es precioso. Además, es el nombre perfecto para ese niño que luchó con tanta valentía, ¿verdad? Tuve tanto miedo, apenas nació, ¿por qué no lloró, mamá? Él tiene la valentía de tu mamá. ¿Y mi mamá cómo está? Igual. No, 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 no